Notición el que nos acaban de dar el día de hoy mis amigos, porque se confirma todo, absolutamente todo, de cómo va a jugar la selección nacional de Guatemala este próximo mes de junio y julio en San Salvador, los Juegos Centroamericanos. Así que mis amigos recuerden como siempre apoyarnos con un fuerte like, suscribirse al canal y sobre todo acompañarnos todos los días con lo mejor de la información. Mis amigos ya se ha dado a conocer que por fin los Juegos Centroamericanos arrancarán desde el 20 de junio hasta el 8 de julio, será la cita que se llevará a cabo en San Salvador. Ya se conocen las nueve selecciones mis amigos y también los dos grupos de las selecciones y el formato a llevarse y es que mis amigos Guatemala está en el grupo 2 o en el grupo B, en el grupo A encontramos a la selección de México, El Salvador, República Dominicana y Venezuela. Mientras que en el grupo B encontramos a Guatemala, Colombia, Costa Rica, Honduras y la similar de Jamaica, un grupo bastante complicado, la verdad. Mis hermanos, Guatemala dispondrá de cuatro partidos en la ronda de grupos, los cuales se llevarán a cabo desde el 24 de junio en adelante. Sin embargo, eso no queda allí, sino que también el torneo ha estipulado que los equipos, los dos mejores equipos de cada grupo se llevarán directamente a las semifinales. Siendo los ganadores de estos encuentros los que lleguen a la final para disputar la placea tanto de el oro como también de plata y los dos perdedores de las semifinales ganarán la presea de bronce. Algo que Guatemala la verdad puede aspirar y necesita realmente, mis amigos. Creo que esto es una notición que Guatemala tiene. Sin embargo, se ha hablado mucho acerca de una selección que se presente en este torneo que sea diferente a la sub-20. Porque, mis amigos, el torneo, tal y como lo hemos venido informando bastantes días atrás, será de selecciones sub-22, precisamente de jugadores nacidos en el 2001. Así que, mis hermanos, lo que se espera es que el profesor Rafael Loredo pueda agarrar una base de la selección sub-20 que todos conocemos, que es la que va a viajar a Argentina. Y, posteriormente, a eso pueda también tomar lo que son los mejores jugadores o los más destacados de la Copa del Mundo, alrededor de 8 o 10 jugadores, y pueda completar la lista con otros 11 o 12 jugadores de la sub-23. Eso es lo que se está manejando actualmente. Sin embargo, todo puede cambiar e incluso se ha llegado a hablar, y es la opción que más fuerza está teniendo, que el profe Loredo podría agarrar a los 21 jugadores que lleva para la selección para el Mundial en Argentina y tomarlos como su base de selección para estos juegos. Sin embargo, todo está por definirse, porque, recordemos, el torneo al hacer sub-23 estaría exigiéndole a los equipos llevar ciertos jugadores de esta edad para así poder jugar de la mejor manera. Así que, mis amigos, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? Creo que sí vamos a ver una base sólida a la sub-20, es decir, entre 10 y 15 jugadores, y todos los demás jugadores los van a completar jugadores sub-23. Creo yo que jugadores como Henderson Navarro, como Kevin Ramírez, como Denis Ramírez, como el caso de José Ochoa, como también el caso del chico que está actualmente en Achuapa, también el caso por allí de Marcelito Saraiva, el caso de Diego Santis, podrían ser jugadores que vengan a reforzar a la selección sub-20 en esta competición. Así que, mis amigos, es un verdadero bombazo porque la selección sub-20 solo va a descansar un par de días y después se pone en marcha para poder afrontar este torneo internacional, que la verdad Guatemala tiene muchos años sin levantar una presión en el fútbol, y creo que esta es una oportunidad de oro para que Guatemala pueda entrar por lo menos al podio. No sé en qué categoría, pero por lo menos entrar. Pero yo te quiero leer a vos qué es lo que opinas, qué es lo que pensás, te quiero leer aquí en los comentarios. Te envío un enorme abrazo, que Dios te bendiga, nos vemos como siempre muy pronto en próximos videos. ¡Chao!